¿Cuál es el punto de intersección entre la recta L1, la parábola P y la recta L2? Entonces hay que buscar un punto en común entre las tres figuras. Partamos con L1 y L2. Para encontrar el punto de intersección entre estas dos, hay que resolver el sistema de ecuaciones asociado a ambas rectas. Entonces tenemos que esa es la primera ecuación. La segunda sería menos X más Y igual 18. Así que podemos multiplicar por menos la de abajo. Eliminamos la Y. Por lo tanto, X vale menos 3. Ahora vamos a encontrar el valor de Y en cualquiera de las ecuaciones. Por ejemplo, la primera sería menos 6 más Y igual 9 y igual 15. Ese sería el punto. Ahora lo que tenemos que hacer es ver la parábola. Porque las dos rectas se intersectan en este punto. Entonces tenemos una recta Y, la otra Y y se intersectan en el punto que acabamos de calcular. La cosa es que la parábola también debe pasar por ese punto. Para que efectivamente sea el punto de intersección de las tres. Entonces para ver si este punto pasa por esa parábola, tenemos que reemplazar. Reemplacemos el X menos 3 en la parábola. Nos quedaría 9 más 18 más 9 igual a Y que vale 15. Lo que claramente no se satisface. Por lo tanto, este punto no pasa por la parábola. Entonces tenemos las dos rectas que se cortan en un punto y la parábola pasa por otro lado. Así que no tienen un punto de intersección en común. Así que no tienen un punto de intersección en común.